Bueno, ¿se acuerda que el día de ayer le presentamos unas declaraciones del gobernador de Michoacán, Martínez Bedoya, que dice que bueno, que no, que no hay ninguna extorsión en contra de los limoneros de Michoacán, que la verdad es que están enojados porque el precio está bajo, pero que es puro cuento. Pues mire, el Comité Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano pidió a todos los involucrados en la producción de limón y la ciudadanía a no compartir información falsa en contra de productores y comerciantes, no sin antes deslindarse de cualquier actividad con medios digitales y en redes sociales de la supuesta unión de productores y empacadores, pues aseguraron que no tienen registro de su existencia en el comité. También explicaron que varios municipios de Michoacán las empacadoras no están operando debido a que no se inicie la temporada de mayor producción en el Estado y porque agentes externos buscan recursos extras para su financiamiento. Finalmente, agradecieron las labores del gobierno para evitar el cobro de cuotas por parte de la delincuencia. Bueno, entonces, me hablan.